Todo comienza con un sueño. Llegar lejos. Vivir viajando. Y en el camino encontramos amigos y paisajes increíbles. En dos motos. Disfrutando del motociclismo. La pasión que nos une. Ya sea entre ríos. Montañas. Las laderas de algún lugar recóndito. Disfrutando juntos del camino. La vida es solo. Canta. Ríe. Guanta. Goza. Baila. Grita. Y no te preocupes. No te preocupes. Porque no hay un mañana sin un hoy. Comienza a soñar. La vida es un sueño. Sueñe ya. las lujudas. La vida es un sueño. La vida es un sueño.